Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible, así es que muchas gracias. Hoy vamos a dibujar el nombre Lucita, para eso vamos a utilizar marcadores punta pincel y cada una de las letras las vamos a pintar con un tono diferente. A Lucita, que es una de mis seguidoras, quiero agradecerle mucho y dedicarle este video especialmente. Y a todos ustedes, muchas gracias por verme y por seguir mis videos. Vamos a aprovechar y hacemos un borde a todas las letras con un marcador punta fina de tono negro. También podemos utilizar un tono que sea más subido al tono que hicimos las letras. Y así se nos van a resaltar mucho más. Hacemos unos brillitos también y para eso nos vamos a valer de un posca blanco. Son como flashazos en cada una de las letras. Decoramos con puntitos, aprovechando que el fondo es blanco, para darle mucho más vida. Y por último vamos a dibujar un solecito en la parte de arriba de la T. Podemos colocarle una carita con un marcador base de alcohol. Y listo, así es que gracias por verme.